Ahora vamos a explorar una miscelánea de fármacos que son los facilitadores cognitivos y otros varios. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos los inhibidores de la cetilcolinesterasa, o sea que son agonistas de la cetilcolina, principalmente en el sistema nervioso central. Y muchos de estos son utilizados como trastornos del desarrollo o en demencias también se utilizan, por ejemplo, en Alzheimer, para disminuir los efectos del deterioro cognitivo. Y lo que facilitan sería la comunicación colinérgica. Otros son, por ejemplo, los péctidos. Acá tenemos, por ejemplo, el uso de péctidos como un tratamiento del espectro autista, la citocina intranasal. Los opiáceos para el tratamiento del dolor, sí, y otras adicciones. Los canabinoides, fitocanabinoides que se utilizan, pues ya lo hemos hablado, en dolor, epilepsias, cáncer, etcétera. Y varios de los psicodélicos, por ejemplo, que son básicamente agonistas serotoninérgicos, principalmente en el receptor 5HT2A, que actualmente se están explorando en trastornos del estado del ánimo, en depresión, en trastornos de tipo bipolar, en facilitación en terapia psicológica, sí, funciona muy bien esto, por ejemplo, el LSD, o la ayahuasca, o el peyote, sí. Muy bien, aquí vemos un poco de la citocina intranasal, y pues, ya les había contado un poquito de los efectos contradictorios que suelen encontrarse, ¿no? Muy bien, hasta acá entonces yo creo que tenemos la parte de psicofarmacología.